Luli se fue tan veloz al baño que dejó sola a Sayen. Y el chico que viene detrás se pone a improvisar con lo que ve. Oye niña, espera que las quiero conocer. Hace rato que han captado. Todo mi interés. Sayen esperó al muchacho, mientras que Luli un lugar seguía buscando. Entre ellos huele el tronco de un árbol. Esta nariz me dice que este no es mi árbol. Otro perro lo ha marcado. Aunque Luli tenía muchas ganas de ir al baño, no ocupó ese árbol y se fue por el pastito olfateando. Sayen al fin se encontró con el muchacho para saludarlo. Hola, te hemos escuchado rapear y queremos saber más de ti, pero es mejor que vayamos donde la Luli. ¡Afírmate de mí! Y el chico se afirmó de Sayen y aparecieron mágicamente al lado de la Luli, quien suspira porque al fin pudo hacer. ¡Ay, qué rico! Sayen y el chico se miran y se largan a reír. Ismael, quien está emocionado, se puso a rapear con el sentir. Soy xz, xz, soy. Me dicen así porque soy el que interpreta. Vengo a Teletón con orgullo y con pasión y con la camiseta. Oye, Luli, ya hiciste pipí. Ahora te toca limpiar. No te vayas a poner acá. ¡No, no digas esa fea palabra! Acabar la tierra, eso iba a decir, porque tiene que estar siempre limpio el parque cultural. Luli, ¿traes con qué limpiar? No, no tengo nada. Y me siento avergonzada. Un con no te voy a regalar, pero ten presente que siempre hay que limpiar. ¿Y por qué todo lo dices rapeando en vez de hablar? Yo construyo historias con palabras de la vida. Mi canto es poesía, en verso y en rimas. Así me beso yo en esta vida. En busca de niños artistas estamos. Para hacer una gran obra de teatro sobre el circo... Sí. Ahora vamos a conocer a dos hermanas que hacen tela para que sean parte de esta gran escena. El chico escribe en un cuaderno cada palabra que escucha para compartir su poesía improvisada. Señoras y señores, escuchen mi rimar. Aquí ven a dos estrellas de las telas presentar. Abran bien los ojos. Prepara el corazón. Que no se les salga de su cuerpo con toda la emoción. No lo puedo creer. Tú acabas de hacer al maestro de ceremonia. Oh, qué bacán. Maestro de ceremonia se acabas de decir. Al fin seré un verdadero MC. A ver, presenta al domador de pulgas. El domador de pulgas toma la más pulgosa por picar su pierna y dejarle una roncha. Preséntame a mí. Yo soy la vaca trapecista. La vaca trapecista se da una voltereta. No la pierdo de vista. Es toda una grandeza. Muy felices no pararon de improvisar. ¡Ismael! Cuando de pronto se escuchó una voz que XZ de inmediato reconoció. Esa voz es mi mamá. Adónde es el encuentro de todo el gran equipo. Le avisaré a mi mamá y me vendré al tiro. Nos vemos luego en la sala de circo. Un gran MC seré. No se olviden de mi nombre. XZ siempre yo seré. Y con mi rima y poesía a mis amigas presentaré. Y esta obra de teatro sobre circo improvisaré. Y los tres siguieron su camino rapeando sobre lo sucedido. Sayen y Luli también se fueron rapeando. Y ahora como él, si te la obra siempre quedará. Y ahora él, si te la obra será. Y ahora él, si te la obra será. Si quieres saber cómo les fue con las hermanas en las telas, no dejes de ver el último capítulo. Hacemos poesía expresando con el ras, juega con palabras hasta poderlas calzar. Y ahora como él, si te la obra siempre quedará. Y ahora, si te la obra será. XZ improvisa con letra y rima. Y ahora, si, y ahora, si, y ahora, si, y ahora, si. XZ. 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 Gracias.